¡Tom! ¡Tengo noticias terribles! Tomé una prueba en línea para ver si nuestra relación es emocionante y dijo que somos aburridos totales. Vamos, Angela, esas tontas pruebas no significan nada. Tú y yo nos divertimos todos los días, pero hoy no. Ben y yo tenemos que ir a la oficina de papeles financieros. Puedes venir si quieres. Estamos renovando la licencia comercial. ¿Será cierto? ¿Me estoy perdiendo una vida llena de emociones? ¡Angela! ¡Que necesito tu ayuda! ¡Oh, no! ¡Ya empezó! ¿Zenon? ¿Qué está pasando? La agencia construyó un satélite que puede apagar la gravedad. ¡Quieren que todos se vayan flotando del planeta! ¡No! Tienes que acompañarme en una misión peligrosa para detenerlo. ¡Una misión peligrosa suena muy peligroso! ¡Que es lo opuesto a algo aburrido total! ¡Yo voy! ¡Ah! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Qué más bien! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué es este lugar? Una realidad alternativa. En esta dimensión, todos son jardineros. Pero no es lo que buscamos. En esta dimensión, la gente aún no descubre el fuego. Tampoco es lo que buscamos. No sé qué está pasando ahí. Oye, ¿no deberíamos detenerlo de antigravedad en lugar de visitar estos lugares raros? Estamos deteniéndolo de la antigravedad. Puedo usar mi tableta para apagarlo. Pero solo si tengo la clave supersecreta de la agencia. Ahí me ayudas tú. Debes lograr que alguien de la agencia te la dé. ¿Qué? ¿Cómo se supone que lo haga? Digo, sí, una vez conseguí la clave de Tom, pero eso es porque sé cómo sacarle cosas a Tom. Y por eso buscamos la dimensión donde Tom trabaja para la agencia. Venga, ganamos. Alerta de agencia. Alerta de agencia. Alerta de agencia. Sigue la búsqueda de los agentes rebeldes Hank y Ginger. Alias Combate Tormenta y Macho Golpe. Pasando a otro tema. ¡La agencia está genial! ¿Qué hacemos ahora? ¿Tenón? Espero que estén bien. Sí, estarán bien. Además, deben desaparecer si queremos engañar a Tom y a Ben malos. Esos tontos no se meterán más con nosotros. Hola, chicas. Oye, no hay mejor postre que un postre gratis. ¿Verdad? Sí. El heladero fue muy amable en darnos todo esto después de volcar su camión. Hola, amor. ¿Terminaste con estos papeles aburridos de la agencia que te gusta hacer? Ah, ¿papeles? Oh, sí. Me fue bien. Yo encontré todos los números. Será como un aburrimiento total. Como sea, vamos a causar unos problemas. Te invitaría, pero sé que no te gusta hacer eso. De hecho, eso suena divertido. Me encantaría ir. Y a cena también. ¡Qué raro! A ti no te gusta la diversión. Pues hoy me siento aventurera. Así que, ¡cállate! ¿Gorila? ¿Gorila? Me encanta. Hagámoslo. ¡Agencia! 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 ¡Ah! 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 ¡Eh, Ronda! ¡Trae unas sodas, ya! ¡Eh! ¡Nos morimos de sed! ¡Ya oyeron a Tom! ¡¿Quieres soda?! ¡Ah! 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 ¡Es tan lindo relajarse después de un largo trabajo! ¡Ah! Hablando de trabajo, no pude entrar al servidor principal de la agencia. ¿Ellos cambiaron la clave? ¡Sólo soy el guardaespaldas de Tom! ¡Nunca me dicen nada de las cosas secretas! ¡Atención, basura de la agencia! ¡Dejen sus paletas o habrá consecuencias! ¡La resistencia está fuerte! ¡Se lamentarán de meterse con macho golpe! ¿Dónde compraron los parches? ¿En la tienda de tontos? ¿Tú conoces la tienda de tontos? ¡Porque eres su mejor cliente! ¡Espera! ¿Esa fue una risa de la misión o de verdad? ¡Ey! ¡Basta de charlas! ¡Estoy inquieto! ¡Bailemos! ¡Ah! 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 ¡Tengo que ir al baño! ¡Al baño de emergencia! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡No, Angela! ¡Está bien! ¿Por qué está bien? No puede gustarme este Tom. Me gusta mi Tom. Puede ser aburrido a veces, pero al menos no es malo, con actitud y ojos tristes y boca carnosa. ¿No lo ves? Si te gusta Tom malo, será más fácil que consigas la clave. Está centrada en la misión y no en mi problema. ¡El destino del mundo está en tus manos! Sin presiones. ¡Bien, Tom! ¡Juguemos un juego! Si me cuentas un secreto, entonces yo te cuento un secreto. Suena romántico y peligroso. Me gusta. Soy rudo por fuera, pero por dentro soy un alma sensible. Una vez lloré cuando vi un árbol bebé. Oh, Tom malo. Necesitas que alguien te cambie. Digo, es bueno saberlo porque un secreto mío es que me gustan las almas sensibles. Entonces, ¡bien hecho! Pero, ¿sabes qué secreto realmente quiero saber? ¿Ah? La clave de la agencia. ¿Para qué quieres eso? Porque yo, ah, quiero agregar días de vacaciones a tu ficha de empleado para que me lleves a un crucero. ¿Qué te pasa? Siempre eres más aburrida. Pero trato hecho. La clave secreta de la agencia es... Clave secreta. ¡Sí! Espera, ¿qué? Son ellas. La versión falsa de nosotras que nos encerró en la cochera. Combate, tormenta y macho golpe nos descubrieron. Necesito refuerzos. Parece que llegamos tarde a la fiesta. ¡Saluden a su peor pesadilla, basura de la agencia! ¡Ah! ¡Equita eso! ¡Ya! ¡Tenemos la clave! ¡Vayamos a casa y bajemos ese satélite! Nadie engaña a Tom y se sale con la suya. ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Oye, deja de hacer eso o no podré destruirte! ¡Ayuda! ¡Haz algo, Zenón! ¡Hazlo caer! ¡Qué pena tenga que aplastarte! ¡Eres más divertida que mi Ángela! ¡Sácalo! ¡Matealo! ¡Ay, no! Hola, muchachos. ¡Oye, oye! ¡Esa es mi oreja! ¡Oh, no! ¡No tenemos tiempo! ¡Zenon, hazlo de la computadora! ¡Clave secreta! ¡Sí! ¡Lo hicimos! Estuviste bien hoy, Angela. Tengo que irme ahora, pero dale esto a Ben. ¡No tendremos que renovar la licencia comercial por tres años! ¡Vaya, hoy fue un buen día de muchas maneras! Estás donde te dejamos. Día aburrido, ¿no? No tienes idea. Bueno, ese aburrimiento va a desaparecer porque yo reservé para cenar en el restaurante de fiestas donde un manabarista te cocina. Oh, es que eso no es emocionante. Oh, Tom, te extrañé. ¿Por qué hay una huella en llamas aquí adentro? ¡Gracias! Día aburrido, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver, te? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.